Rapidísimo, para cerrar, presidente, en el tema de Brasil y de Lula, ¿no es un mensaje, no hay riesgos para toda América Latina, para los gobiernos progresistas ante estas manifestaciones que usted mismo ha señalado que hay muchos conservadores en la región? ¿No hay riesgos? ¿O qué mensaje, cómo debe de tomar el progresismo en América Latina estas señales? Yo creo que fue muy buena la respuesta y que fue un intento fallido de parte del conservadurismo brasileño, porque fue muy buena la solidaridad internacional. Y eso es lo que se debe de promover, fomentar, no quedarnos callados, como sucedió en el caso del Perú, es que no es posible que el pueblo elija y una minoría por intereses económicos o políticos implemente un golpe de Estado o una destitución que no necesariamente ahora se hace mediante el Ejército, como era antes, del acostumbrado golpe de Estado de los militares. Ahora hay otros mecanismos iguales o más perversos, porque se dan de manera soterrada, pero también causan muchísimo daño, golpes de Estados que se van preparando con estrategias mediáticas, con mucho dinero, con intervencionismo. Entonces, se burla la voluntad de los ciudadanos. ¿Cómo es posible si hay una elección? ¿Se gana limpiamente? ¿Se va a promover una rebelión? Bueno, puede haber protestas pacíficas, pero un acto así es una insinuación a que se está apostando a la inestabilidad, a enrarecer el ambiente para que después vengan cosas peores. Eso nosotros lo hemos padecido en nuestra historia, el golpe al presidente Madero no fue de un día para otro, ni siquiera fue la llamada primero de escena trágica y la verdad fue que se trató de la quincena trágica. Entonces, no sólo fue eso, no, desde antes venía la conspiración y la prensa jugando un papel deleznable y la embajada de Estados Unidos, ese embajador cuyo nombre es preferible olvidar, el peor embajador, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en México en toda la historia. Pero eso venía de tiempo atrás, venía la conspiración. Entonces, la respuesta ante esta situación de Brasil fue, desde mi punto de vista, muy buena. Argentina se mostró que se apuesta a la democracia de verdad, no de manera demagógica, porque para todo se usa la democracia, pero no es auténtico. Ahora sí se mostró, porque hablaba yo de que gobiernos de distintas corrientes de pensamiento, de distintos partidos, rechazaron la actitud de estos conservadores de Brasil. Y nosotros vamos a seguir apoyando al presidente Lula, es nuestro hermano. Hay que estar pendientes, pero lo mejor es contar con el apoyo del pueblo y que en el concierto de las naciones no se permita que haya actitudes antidemocráticas. Los organizadores son los mismos que hicieron en la cumbre en Santa Fe, el hijo de Bolsonaro, este en vano, dos de ellos. Pues no tengo mucha información, pero sí son intereses que hay en todos los países. Es el conservadurismo que impera y que actúa de manera irresponsable y es el doble discurso siempre, hablar de la libertad, hablar de la democracia. Pero ellos son autoritarios y antidemocráticos y violentos, y agreguen algo que es lo que los mueve, son muy corruptos. Hidalgo decía, cuando lo estaban juzgando los oligarcas, ustedes actúan así porque su único Dios es el dinero, lo material, por eso tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. No basta con cambios en la política económica, hay que rescatar lo que estaba olvidado o querían enterrar para siempre nuestros valores culturales, morales, espirituales, hay que rescatarlos, exaltarlos. Yo siempre he dicho, la mayor riqueza de México, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y lo creo, pero hubo una corriente en los últimos tiempos muy enajenante a favor de lo material, del consumismo, de que el que no tiene no vale y que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole, pasando por encima de todo. No, porque lo importante es la ropa de marca y la troca y las alhajas y el lujo barato, hay que regresar a la filosofía del humanismo, del amor al prójimo, entender inclusive que el poder es humildad.